El principal objetivo de Tecnópolis TV es despertar vocaciones, es promover y generar un entusiasmo en los jóvenes por las carreras científicas y también mostrar la aplicación que tiene la ciencia en la vida cotidiana, en la sociedad a nivel de desarrollo productivo. De modo que unido a ese objetivo tenemos el siguiente, que es promover la innovación en las pymes, estimular el espíritu emprendedor y demostrar todo el bagaje que hay en lo que es el aporte a la ciencia y su llegada inmediata en la sociedad. El tercer objetivo vinculado a eso es acercar la ciencia a la sociedad. Esto es mostrar de distintas maneras, con un colchón de comprensión de nuestros programas y nuestras series, cuán cercana está la ciencia y la tecnología en lo que hacemos cotidianamente. El canal está al aire desde el 18 de abril, o sea mañana tenemos un mes de estreno, estamos en el 23.3 de Televisión Digital y tenemos cuatro horas de estreno diario, o sea estamos con cuatro por seis. La repercusión está siendo creciente y favorable por lo novedoso del canal, por el desafío de abrir una huella y generar un camino nuevo, que también es parte de lo que aspiramos consolidar. Hay mucha expectativa, el canal ya está al aire, tenemos productos, tenemos ficciones, microprogramas, documentales, entrevistas, y la recepción es muy buena y la devolución también es muy buena. Por ley estamos cumpliendo esa proporción que es producciones propias, en el porcentaje que establece la ley, y adquisiciones internacionales, y en ese criterio lo que estamos haciendo es tratar de abrir a nuevos mercados, o sea compramos material de Canadá, Finlandia, Francia, digamos otros países que no necesariamente habían sido convocados para mostrar productos de ciencia y tecnología. Tenemos una página web que se llama www.techtv.gov.ar, ahí lo que buscamos es generar una instancia de consumo progresiva, esto es tener usuarios, navegantes y prosumidores, y el objetivo es que los jóvenes entren a la página web, puedan ver la programación, y también se sumen a distintas actividades que promovemos a través de la web. Hay foros, hay blogs, tenemos videos, microvideos, donde la gente va a poder subir su video, bueno, claramente puede participar en las redes, Facebook, Twitter, tenemos un montón de programación online, tenemos blog de divulgación científica, y tenemos también una sección de juegos, donde no solo están los juegos de ingenio, sino también donde vamos cargando los videojuegos que van desarrollando los mismos jóvenes argentinos. El objetivo también es mostrar la aplicación tecnológica en software, en videojuegos, en distintas aplicaciones.